La presidenta electa ha sido sumamente cuidadosa en nominar personas con un perfil técnico. Y por técnico quiere decir que son personas especializadas que conocen los temas a los que se van a abocar. Son personas que tienen calificaciones que les permiten entender los problemas que van a estar enfocándose una vez que entren a tomar la función que les va a ser encomendada. Lo paradójico de esto, sin embargo, es que la mayor parte de las decisiones relevantes a nivel de un gabinete, a nivel de un gobierno, no son de carácter técnico, sino de carácter político. Las características necesarias para tomar decisiones en esos términos son muchas veces más las de conciliar, las de enfrentar conflictos, las de resolver diferendos, y eso son actividades fundamentalmente políticas, no técnicas. Y la más importante de todas esas va a ser, a final de cuentas, la que la propia presidenta o virtual presidente electa va a tener que enfrentar en relación a su predecesor. ¿Cómo se resuelve el tema entre ellos dos, entre el presidente saliente y la presidenta entrante? ¿Cómo van a llegar a un acuerdo? ¿Cómo van a poder funcionar de tal manera que ella se desprenda de él y él se convierta en un expresidente, como todos los demás, sin la capacidad de influir en las tomas de decisiones cotidianas? Es la gran encrucijada, el gran enigma de lo que viene para el futuro. Como todos los presidentes, la presidenta electa va a tener que quitarse de encima al presidente anterior. En eso, por más que diga una cosa o la otra, la lógica del poder va a ser implacable. Lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo en esta ocasión.